93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso creíte que me ha de aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas la muñeca de Monster Hat Laguna Blue, así es, el pelito de esta muñeca y está increíble, si tú eres un fan de Monster Hat tiene que tener esto en su colección, o si tú eres un fan de las muñecas, como yo y como algunos, pues tienes que tenerla me comí una salchipapa, me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa, y me quedo en la garganta porque no me alcanzó para la graciosa, para toda mi seguidora, como te gusta